Las candidatas del PRI por su parte al Senado Ivonne Álvarez y Marcela Guerra plantearon crear estancias o guarderías para niños de 6 a 12 años de edad. Las priistas pidieron acabar con el pan después de que una de las aspirantes compartiera una pieza de pan dulce con su compañera y repartir el restante de una canasta con vecinos de la colonia Santa Lucía en Monterrey.